Vamos a cambiar radicalmente de tema, lo decíamos también en titulares, les mostramos estas imágenes, imágenes que fueron registradas por las cámaras de telenoticias esta mañana, esta mañana cuando nos tomábamos conocimiento, nos informaban que algo había ocurrido en las instalaciones del diario La Verdad. Hacia allí nos dirigimos y lo que ustedes ven obviamente es un primer momento donde muchos empleados personal llegaban al lugar y se encontraban con esta sorpresa, la sorpresa estaba relacionada con, en principio, un incendio. El incendio, con el correr de las horas se supo, estaba cerrado a dos espacios concretos, distante, uno del otro, unos 15 metros, pudimos ingresar, tomar las imágenes que son las que ustedes están viendo, son dos tableros, técnicamente no estoy en condiciones de decirles más que esto, se trata de dos tableros que son los que permiten que funcionen las rotativas del diario La Verdad. Lo primero que ocurrió fue hacerse presente, por ejemplo, personal del Cuerpo de Bomberos que realizaron las pericias de rigor. Con posterioridad, y de esto vamos a estar hablando en un ratito nada más, también se acercó policía científica. En las instalaciones del diario La Verdad, en lo que hace al acceso, al ingreso por calle Hipólito Yrigoyen, ustedes están viendo las imágenes. ¿Por qué se habla de atentado? El fuego concentrado en dos puntos específicos, distante cada uno de ellos unos 15 metros aproximadamente. Solo los tableros fueron los que se prendieron fuego. Algunas versiones en el lugar indicaban que se habrían colocado trapos en esos tableros con combustible, que bien podría haber sido Kerosene y de esta manera el fuego se limitó a estos dos lugares. Habrá que ver qué es lo que los peritos, después fue policía científica en el marco de una investigación judicial, habrá que ver los peritos qué es lo que dicen con relación precisamente a la forma en la que se inicia este fuego, el horario aproximado. Fue descubierto, sí, en las primeras horas de la mañana, cuando comenzó a llegar personal precisamente a cumplir con su función. Recordemos, los diarios no salieron en el día de la fecha con motivo del día del Canillita, por lo tanto no había gente en el interior del edificio. Obviamente está todo en manos de la justicia que tendrá que establecer qué fue lo que allí ocurrió y por supuesto esperemos que alguna vez se pueda saber quiénes o quién fueron los autores de... Hablamos de este como hablamos de los otros tantos atentados que sufrió, por ejemplo, el sindicato El Edificio, el sindicato de Obreros y Empleados Municipales, donde también funciona una radio, que es Radio Belgrano, y que bueno, que ahora ya no podrá seguir funcionando en ese lugar.